No quisiera perder la oportunidad de presentarles a este hermano mío, Julio Convenares de Venezuela. En mi la mente, en mi la mente, en mi la mente. Ni vaya un mirando. Tancas es una selva de cemento. Y en el gran calvaje como no. Hay que estar abierto por el mentón. Donde quieras se espera lo peor. Eh, 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 eh. No quisiera que se vea lo peor. Juanito, Alemania, Mucha maña llega al mostrador. Saca su cuchillo sin preocupar ni. Dice que el rey, la revista do da. Saca los billetes. La revista do da. Salen como el viento. En su disparada. Aunque ya no vieron. Nadie ha visto nada. Amigo, Alemania. Amigo, Alemania. Al ampechoría. Se toma su cacando. Fábrica sopía. La gente me brinde, porque tengo ir a los bichos, hay que ser quemando, hay que ser un bravo, si por nuestro rezo sabe a otro día, porque un primo tuyo da en tu guaya, da a la poliguaya, tu amigo que oiga, si tiene maña, el baño se arriba, dice que está arriba, lo que es que está arriba, y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, danelo de casa, aunque a medio mundo le robó la plata, todos lo comentan, a ti nadie sin rata. La gente me brinde, porque hay que ser quemando, 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 Alacrón de Guadalajara Música Atatando 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 Si en el otro día fuera robarte Tocoyones de Tango Ese se llama Marito Y se sigue arribaña En su mundo Tienes un mal engaña Otra vez Atatando Y de Juanito Animana Oye Juanito Animana Es un callejero Que no cree nada Era pura verdad Si Y de Juanito Animana 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 Y en su mundo, eres un mal engaña, atatando y de Juanita le baña, pero que sigue, sigue la salsa, la salsa mía, la salsa es tuya, José Rivera que está grabando, está grabando también a la banca. Y en su mundo, eres un mal engaña, atatando y de Juanita le baña, pero que sigue, sigue la salsa, la salsa es tuya, José Rivera que está grabando también a la banca. ¡Gracias! ¡Gracias!